Las sufragistas fueron movimientos de mujeres que lucharon en distintos países para obtener el derecho al voto. En México, hace más de un siglo, en las Violetas de la Nahuac, una de las primeras publicaciones feministas de México, se daba cuenta de los avances de la lucha sufragista en otras partes del mundo. Más tarde, en 1916, cientos de mujeres organizaron el primer congreso feminista en Yucatán. Ahí exigieron igualdad, educación y ciudadanía para construir junto con los hombres una sociedad basada en la democracia, la justicia y la igualdad. Un año más tarde, Hermila Galindo, colaboradora de Venustiano Carranza, promovió incluir el voto femenino en la constitución política. Y aunque los señores congresistas no aceptaron su propuesta, se postuló como candidata a diputada, argumentando que el genérico masculino, ciudadanos, incluía a las mujeres. Igualmente, fue excluida. Las mujeres yucatecas, fuertemente organizadas y ligadas al socialismo maya de Felipe Carrillo Puerto, sí lograron ganar espacios a nivel local. En 1922, Rosa Torre González se convirtió en la primera regidora de Mérida. Y en 1923, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Cieb, las primeras diputadas del Congreso de Yucatán. La ola de las sufragistas mexicanas se extendió por el territorio. En 1925, Chiapas y Tabasco reconocieron la igualdad jurídica de las mujeres para votar y ser votadas. En 1936, se eligió en Chilpancingo, Guerrero, a Aurora Mesa, la primera mujer en presidir un consejo municipal. Ese mismo año, Puebla reconoció el derecho de las mujeres a ser inscritas en el padrón electoral. Más tarde, Refugio Cuca García fundó, junto con otras mujeres, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, en el que llegaron a participar 50.000 mujeres. En 1937, ganó una diputación federal por Uruapan, Michoacán. Pero el colegio electoral le negó el triunfo. Protestó con una huelga de hambre de 11 días frente a la residencia presidencial de Los Pinos. Fue hasta 1947 que se publicó la adición al artículo 115 de la Constitución para otorgar el derecho de las mujeres a votar, pero únicamente en elecciones municipales. En 1952, Amalia González Caballero y Margarita García Flores emprendieron una gira por todo el país, con el fin de recabar la firma de más de 500.000 mujeres para hacer la petición formal de igualdad de derechos políticos. En abril, se organizó además una Asamblea Nacional Femenil en la Ciudad de México, en el marco de la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, en la que participaron cerca de 20.000 mujeres que exigían el derecho a votar y ser votadas. Finalmente, el 17 de octubre de 1953, se publicó la Reforma Constitucional que reconoció la ciudadanía plena de las mujeres y su derecho a votar y ser votadas a nivel federal. Debemos a todas esas mujeres que durante décadas lucharon tenazmente que hoy tengamos un país más democrático, justo e igualitario, gobernado por primera vez en su historia por una mujer presidenta.